El Día de la Mamá es programado con anticipación por la Municipalidad. Se busca que no se escape ningún detalle y que las celebradas se sientan como unas verdaderas reinas. Estos regalos son muestras de la atención y el cariño en los cuales va incluido un jabón y sales minerales hechos en base a plantas medicinales como melisa o eucaliptus. Novedades que hace una emprendedora que se atreve a crear de una forma especial para las mamás de Parral, por intermedio del municipio. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? Obsequios que han sido entregados en distintos clubes de adulto mayor y en la celebración oficial del Día de la Mamá, donde ya se ha recorrido grupos como el Arrozal de Talquita, Amor y Esperanza, el Club Dallias y Camelias, entre otras. Asimismo, se compartió con el sector de la Gloria el Ciénago, los que cada año celebran a una de sus madres. Esto como forma de reconocimiento a su labor y sobre todo como ejemplo para las más jóvenes. Muy contenta de poder participar acá en la gloria de estas amorosas, amorosas personas, muy preocupadas de sus adultos mayores, sobre todo de la señora Eliana que cumplió 80 y tantos años, no queremos decir cuántos, pero la verdad es que está con sus hijos, con sus nietos, bisnietos. Tiene 12 hijos vivos, o sea, realmente es un reconocimiento hacia la mujer chilena tan esforzada. Y comentábamos, antes no habían paños desechables, teníamos que lavar a mano. Y uno se da cuenta del esfuerzo, el desgaste que han tenido en sus vidas, pero la bendición de contar con una tremenda familia, de estar todas acompañadas, con la presidenta de la Junta de Vecinos, con todo el sector, que se nota aquí un gran afiato, un gran compromiso por parte de la comunidad rural. Una celebración donde participaron vecinos y familiares, además coronaron a la reina madre, en esta ocasión a la señora Eliana Flores, quien tiene 12 hijos y más de 30 nietos. Cariño, respeto y emoción entre los asistentes, quienes festejaron el Día de la Madre.